No ha pasado nada, no sé, a ver, no era el puesto que quería lógicamente, pero yo he luchado por estar adelante, yo tenía, o sea, he vivido un día pues muy tranquila, sabía que tenía una oportunidad, que he estado muy tranquila y he salido pues con la idea muy clara de la carrera, sabía que podía ser una carrera muy rápida o podía ser una carrera muy perra, porque, bueno, esta gente pues me saca bastante en altitud y anchura y yo tenía que intentar llevar mi carrera, si quería estar adelante, tenía que intentar llevar la carrera a un ritmo rápido, salen muy rápidas, me he puesto delante un momento, allí he intentado acelerar, pero de repente me la han cerrado, no lo he visto y por la calle dos toda la carrera, intentando pues que abrirme, lo he intentado a la falta de 300, bueno, a la falta de 400, a la falta de 300, a la falta de 200 y al final pues faltaban 150 metros, me veía allí, pero es que yo sabía que eran más rápidas que yo y al final si se gana con dos, no sé con lo que se ha ganado, pero yo he apretado las dientes al final, pero no las he desgastado antes y me han ganado y es que... Pues todo el 58 ha hecho la primera. Pues completo, ¿no? Pues eso. Si habéis pasado al minuto la vuelta, sal 400. Sí, a mí lo que me ha matado son los cambios de ritmo y me lleva pasando tiempo y es lo que me ha pasado ahora, pero bueno, a ver, el puesto no es el que quería lógicamente, tenía mucha ilusión en este campeonato, pero estoy contenta porque en contra de hace dos años pues me he visto competitiva, o sea, yo salí, hace dos años para mí estar en la final fue una fiesta y hoy pues no, no, o sea, me he puesto en la línea de salida y he dicho, Ester, aprovecha y que te ha gustado mucho estar aquí. En mi sentido competitiva, no sé el resultado que quería, pero me ha gustado, he vivido muy intensamente los tres días y, o sea, al final. ¿Has podido notar un poco de cansancio, o sea, te ha visto a falta de 200 metros un poquito... Iba bien, iba bien, no me he notado ni vacía ni nada, lo único que son chicas que son más rápidas que yo, y que corren más al final, o sea, son chicas que al aire libre, pues, creo que soy, éramos dos que no habíamos bajado nunca de dos minutos, o sea, al final no son chicas cojas, yo las tenía que desgastar y no lo he podido hacer y sabía que esta era mi base. A pesar de todo, es tu mejor invierno y has hecho una temporada de invierno, a mi entender, espectacular y en una prueba en la que puede pasar de todo. Hoy podías haber conseguido medalla perfectamente. Sí, a ver, estoy contenta de haber escogido el ocho, estoy contenta de este invierno, me he encontrado muy bien, tanto entrenando como compitiendo, y nada, podía haber no estado, podía haber no estado en la final, o podía haber estado y no disputarla. Ahora yo creo que he salido a hacerlo, y ya está, nada más. ¿Y ahora qué? Pues no lo sé, ahora tengo el mundial de relevos, de cross. ¿Por el fin? No, ahora no lo sé. Pues, nada, trabajar para lo que venga. Y ya está, no me queda mucho. Bueno, lo vemos en Minamarca. ¡Ja, ja, ja!